¡Saxo Cumbia! ¡Sí, sí! ¡Sabrosa! Para Moisés Camacho, la mamita Aquila Blas y el papito Moisés Camacho ¡Eso! 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 La familia Camacho ¡Sí! Y la mano para arriba ¡Sí, sí! Y con cariño para Laurita Napán Sus queridas hijas Cintia, Paola, Cindy, Sandra Quienes desea de corazón a todas las mamitas Fasen el unión de sus hijos en este día muy especial Gracias Laurita Napán Gracias por ese deseo Bendiciones para ti ¡Siempre dice! ¡Eso! 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 ¡Saxo Cumbia! ¡Sí! ¡Sí! Llegamos con más saludos a esta bella tarde Saludos para Miguelito y para Víctor Pacheco Para Huguito Baldoceda y esposa La gente linda de Pueblo, esos grandes amigos Señor de Uruguay En Unión Leticia Tarma Saludos para la familia Pacheco La familia Baldoceda Gracias Unión Leticia por seguir también Esta transmisión desde Mima Perú Oye, Gamer Salvador La gente de Madrid, España Arriba, Alcides, Pomalía Madrecita Dora, Cajahuaringa Paculía, ¿eh? Para su papá Alejandro Pomalía con cariño, ¿eh? ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Qué riquito! ¡Y dale con sabor! ¡Así! Para Miguelito Víctor Pacheco Gracias Unión Leticia Tarma Para Osvaldo Rodríguez Y esposa María Obispo Su querida madre, la señora Rosita Blas Con mucho cariño, ¿eh? O maldito Bendiciones para ti, madre La madrecita Rosita Blas Y para la esposa Para María Obispo Y para ti, Matito Rodríguez Siempre en el corazón De tus amigos HQ, Willy Nieves El bomboncito de la zarzocumbia Y la bella Rosalita Aquí estamos Para ti, madre querida Seguimos en transmisión ¡Déxelo! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila, baila, baila! Con Fernandito Mariscal Pacheco ¡Ey! 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 ¡ Para ti, y nuevamente, saxo, saxo, saxo Pumbia, saxo, saxo, saxo Pumbia. Para Mila Poma Ponce, para su mamita Teófila Ponce de Poma, para su padre Manuel Poma Rodríguez, y esto es Leonel, Gerson Gallardo Poma, allá en San Lorenzo de Cochabamba, canta con cariño. ¡Qué rico! Para Rosa Tello Pérez. ¡Uy Dios mío! ¡Jarrión! Oye, dice Silberio, las hermanas Nancy, Sofía, Inés, Estefany y toda la familia Silberio de Ana Vinca. ¡Dice! Saxo, saxo, para ti, saxo, saxo, cumbia sabrosa. Saxo, 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 saxo Pumbia.